listas en html hay varios tipos de listas, las etiquetas son esta, ul, viene del inglés unsorted list, listas no numeradas unsorted, perdón, unsorted list, listas no ordenadas y cada elemento de la lista se coloca con un elemento li básicamente lo que hace es tener una lista de textos con un punto a la parte de la izquierda esta es la lista no numerada, unsorted list, listas no numeradas si lo hacemos con image para el otro tipo de lista es muy parecido en lugar de ul, unsorted list, ahora es ol order list esto lo que hace es una lista ordenada y que básicamente lo que hace es poner el número delante de cada una de las posiciones podríamos encontrarnos cosas como esta dentro de una lista otra lista eso viene a representarse por algo así dentro de esta lista entra un nivel de sangrado hacia la derecha dijéramos, pues hay otra lista lo mismo, incluso podemos alternarlo entre listas de distinto tipo podríamos hacer algo así y vemos que aquí lista numerada, dentro de la lista numerada hay otra lista no numerada además en un segundo nivel por el icono lo sabemos y se representa de esa manera vale dentro de lo que son las listas del html hay unas listas especiales que llaman listas de definición listas de definición entonces está igual que al nivel de ol, dijéramos está la lista de definición que es una especie de manera de colocarlo para definir palabras básicamente utiliza un poco de sangría y demás pero bueno, tampoco es a lo mejor muy extendido la utilización listas de definición dl dentro de los dl, de la lista de definición están los dt término de la definición esta es la palabra que vamos a definir ¿veis? dt por aquí dt por aquí dt por aquí estos son los términos que vamos a definir y luego está el definition data que es los datos a definir es decir, lo que sería un poco la explicación del término sgml es un metalenguaje es para la definición de otros lenguajes de marcado xml, la palabra definir el texto que lo define lenguaje basado en sgml que se emplea para escribir datos estos no tienen definición solo los términos ahí está si lo visualizamos en un html el resultado es este básicamente lo que os comentaba no es más que darle una pequeña sangría aquí en sgml veis esto es el término definir y luego lo que es la definición de ese término que sería el dd vale este es el dd gracias 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 gracias